Prestosos, prestosas, ¿cómo estáis? Nosotros hoy, de nuevo, en el Museo de Bellas Artes, donde nos encanta venir. Y es que sabéis que este fin de semana se celebra San Pedro y San Pablo. Y aquí, en el museo, tienen unos San Pedro y San Pablo preciosos. El de hoy es muy especial, porque son los dos que pertenecen al apostolado del greco que se encuentra en su interior. Vamos a saber más detalles sobre ellos. Como sabéis, en Secretos de Asturias siempre nos hacemos acompañar por personas expertas en los temas de los que vamos a hablar, como, por ejemplo, Cabino Busto, que es el conservador jefe del Museo de Bellas Artes y una persona a la que conozco hace mucho tiempo. ¿Qué tal, Regina? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo y que nos recibáis una vez más en el Museo de Bellas Artes. ¿Eres experto en el apostolado del greco que exhibe el Museo de Bellas Artes desde hace cuánto? Pues desde el año 2002, en que entró como una dación. Una empresa asturiana pagó el impuesto de sociedades con estos cuadros y pasaron al Estado. Y el Estado los dejó aquí. Como sabes, Gabino, esta semana se celebra San Pedro y San Pablo. Y aquí tenéis dos ejemplos en este apostolado de lujo. Así es. San Pedro y San Pablo forman parte del apostolado de Oviedo. Vamos a saber más detalles de esos que tú conoces por ese estudio tan intenso que luego se tradujo en una obra espectacular que has hecho. Una monografía de esta colección. Hay que decir que esta colección es uno de los grupos o de los ciclos con mayor alcance internacional de las colecciones del museo. Es de lo que más se conoce internacionalmente de lo que tenemos aquí. Vamos a conocer primero detalles de San Pedro. Bueno, aquí tenemos a San Pedro, pescador de hombres. De este apostolado hay que decirlo con la propiedad que nos acredita o que te acredita, por supuesto. Es el apostolado de Oviedo o del marqués de San Feliz, ¿no es así? Sí, usamos más apostolado de Oviedo. Marqués de San Feliz fue su anterior colección. Pero hoy en día, como está aquí, y para hacer honor a su vínculo con la ciudad, usamos más apostolado de Oviedo. Por cierto, que es de los que hay, junto con los dos de Toledo, el más completo. Salvó esa presencia, como decías tú, de El Salvador, que parece ser que puede estar en un museo en Reggio Emilia, en Italia. Es el Museo Parmigianino de Reggio Emilia. Por el formato y también por el estilo, casi seguro que es la pieza que formó parte de este ciclo. ¿Podrías decir, Gabino, que es el mejor apostolado de los tres? Bueno, todos son importantes. Se dijo que tenían mucha notoriedad. Algunos críticos y algunos historiadores, como Pérez Sánchez, hablaron de su notoriedad porque lo consideraron el primero. Pero yo no creo que sea el primero. Yo no creo que sea el primero. Tuvo que haber otro anterior o paralelo a este, probablemente a menor tamaño, lo que los italianos llaman Modellini. Entonces, bueno, pues es otro apostolado más y tan importante como los otros porque tiene también una significación cultural elevada. Bueno, vamos a hablar un poquito de la tipología, de cómo era la técnica que usaba el greco, con esa estructura isósceles, ¿no?, podemos denominar. Sí, el greco los hace todos con el mismo esquema, triangular, son bustos prolongados, en donde aparecen estos personajes. En el greco siempre es muy importante las miradas y los gestos. Esos son donde descansa la expresividad del cuadro. Y usa una técnica muy libre, muy suelta, muy ligera. Una iluminación también muy singular porque es una iluminación de carácter sobrenatural y un colorido muy centelleante, muy relampagueante que llama la atención y que es muy característico de su paleta. De su paleta y de sus aprendizajes en Italia. Efectivamente. La herencia de Creta está aquí, la herencia del icono y de ese arte tardo-bizantino. Y luego todas las aportaciones italianas, especialmente de Venecia, con Tiziano y el Tintoretto, están recogidas en estas obras. Es curioso porque en este apostolado esos nombres, sí que en este caso, San Pedro y San Pablo, coinciden con los apóstoles. Pero en otros está equivocado. Tienen ustedes, o tenéis que fijaros, si venís a verlo, que os lo recomiendo, en la pequeña cartela que tiene el cuadro al lado. Aquí en este caso sí. Esto es un repinte, ¿no?, a posteriori, ¿no? Sí, eso se puso después de terminada la obra, en el siglo XVIII, probablemente a raíz de una restauración. Y son inscripciones que evidentemente las dejamos porque son ya un testimonio de la obra. Y se identificaron así. Secretos de Asturias, como Gavino Busto, que sabe un montón de pintura antigua, es especialista, conservador, jefe del Museo de Villas Artes y, en concreto, del Greco. Por ejemplo, la datación, no hemos hablado de ella. ¿Qué fechas tienen? Son todos de la misma tanda, podemos decir, ¿no? Sí, se hizo en conjunto. La datación es controvertida, porque hay muchos autores que dan unas fechas y otras. Bueno, yo soy partidario de hacia 1590, finales del siglo XVI. Hay otra gente que lo lleva ya a la última etapa del Greco. Pero yo creo que yo daría esa fecha. ¿Y todos los apóstoles están pintados por él? Porque también se dice que se nota esto que es del Greco, de la mano del Greco directamente. O no, esto aquí ha intervenido el taller. Yo pienso que sí son autógrafos. El taller, pues, intervenía siempre. Habría que... El taller, claro, hacía determinadas zonas del cuadro, como los fondos y demás. Pero, vamos, aquí el Greco ha dirigido la obra y está presente. Las manos del Greco son proverbiales. Sí, sobre todo vamos a fijarnos en la de San Pablo, cuando después... Pero aquí ya vemos una mano muy grequiana. Además, las manos, como hemos dicho antes, están expresando la personalidad del apóstol. Sí, él está contrito, ¿no? Porque ha traicionado a nuestro señor. Entonces, hace las llaves con fuerza y la mirada está logradísima. Tú antes decías que las expresiones en Greco eran una de las características. Las miradas, sí, como en el cine. Igual, la mirada tan importante en el cine, pues, en la pintura, también tiene esa capacidad de transmitir los estados de ánimo. Entonces, sí, es una mirada apenada. Y la mano sujeta con fuerza las llaves por los ojos, indicando también que es un personaje rudo, que es un pescador rudo. Sí, pescador de hombres, con su barba canosa, algodonosa. Senecto, ¿eh? Sí, sí, la senectud. En Secretos de Asturias, el tiempo, pues, ya sabéis que es bastante, ¿eh? Es oro. Entonces, vamos, hemos saltado de San Pedro. Estaría contigo toda una mañana, Gavino. Y vamos a hablar de San Pablo. Recuerden, el 29, dentro de unos días, festividad. Así que nosotros aquí cumplimos el Museo de Villas Artes. Dices que este cuadro ha estado en Milán, que es de lo mejor de este apostolado, podemos decir. Sí, es uno de los más carismáticos. Y viaja mucho. Todas estas obras, vamos, suelen solicitarse bastante. Y aquí vemos a San Pablo con su atributo, la espada, con la que fue decapitado. Si antes veíamos las llaves de San Pedro, que son el atributo característico, aquí está la espada. Y una carta, un papel doblado, que es una carta, son los dos objetos que muestra al observador. Ahora vamos con ello. Pero me interesa mucho el aspecto y el rostro logradísimo de este hombre, este modelo, pues, muy delgado, demacrado, podríamos decir, ¿no? Realista. Sí, aquí es donde vemos también muy presente las características típicas del greco, porque es una cabeza alargada, elongada, decimos técnicamente, y la mano izquierda, sobre todo, que es la más visible, también está muy alargada. Muy greco, ¿no? Sí. ¿Te parece? Eso es. Muy greco. Aquí sí se distingue muy bien, mucho más que en otros, estas características del greco. Cuando venimos a ver el apostolado aquí al Museo de Bellas Artes y vemos, nos paramos ante San Pablo, que hoy es protagonista junto con San Pedro, todo el mundo aquí trata de ver por qué lleva escrito, ¿no? ¿Qué mensaje trataba de darnos Greco aquí con esa carta de San Pablo en su mano? En griego, además. Pues sí, está en griego, en letra cursiva, pone para Tito designado primero obispo de los cretenses. Entonces, alude a la carta que le envía San Pablo a Tito, que era un correligionario suyo, un colaborador, que lo deja en Creta para que organice la iglesia de allí. Hay una carta que conocemos, que es la que aparece ahí. Entonces, bueno, esto nos está indicando que San Pablo usaba el griego, es el apóstol de los gentiles, usa el griego para la evangelización, pero luego hay también otra lectura muy interesante, que es la del propio greco. Se ha dicho mucho que a través de esta carta él hace un homenaje a su tierra natal, Creta, pero hay algo más, nos está indicando que él es un humanista, que es un individuo que conoce el griego y, por lo tanto, conoce la cultura clásica. Entonces, esto en finales del siglo XVI es muy importante dejarlo claro. Quitáramos, ¿no? Pudiéramos quitar, porque es que prácticamente parece como algo superpuesto, ¿no? Ese isóstele es la cabeza dolicocéfala, que es una palabra que me gusta mucho y hay que explicar un poquito que es tipo rombo, ¿no? Un poquito rombo. Si quitáramos al San Pablo, ¿qué hay detrás de todo ello? ¿Cómo él preparaba la tabla? Estos llevan una preparación rojiza. ¿Por qué? Es una tela, no es una tabla. Es un lienzo. Ah, perdón. Es óleo sobre el lienzo. Una preparación rojiza, bueno, porque eso le daba un tono con... Con consistencia, ¿no? Sí, con una posibilidad mejor de hacer el modelado que el blanco. Entonces, usó la preparación rojiza y, a partir de ahí, pues ya fue aplicando los colores, los cuadros son una construcción. Y usa, pues, el azul para la túnica, ese rojizo para el manto, creando una tensión entre fríos y cálidos. Eso crea una tensión que también se transmite al personaje. Estos personajes están tensos, son personajes que están también vibrando ellos interiormente y eso se consigue también a través de estos colores contrastados. Tan audaces que hicieron del greco que se le ignorara hasta el siglo XIX, ¿verdad? Fue muy maltratado. Y a mí las personas maltratadas en el arte, en todas partes, me interesan mucho. No lo entendieron. No lo entendieron. Sí, Pacheco decía que pintaba borrones y tienen que ser... Hasta que llegó Cezanne, ¿no? Los románticos y otros después, la vanguardia, porque creo, el greco, hay que decirlo también, es el que abre la puerta del arte contemporáneo. Es el pintor que abre el arte contemporáneo. Estamos ante nuestro San Pablo y aquí sí que vemos, bueno, aparte de los colores, me decías que el color era azulita, el azul, ¿no? Puramente. La pizla azul era carísimo, bueno, rosa. Pero siempre greco firmaba sus cuadros. Aquí sí que se ven las iniciales, ¿no? De Doménico Teotokopoulos, en griego. En griego. La delta y la zeta están en la parte media del lateral derecho. Está ahí, sí, sí. Son esas dos letras griegas. Él debía estar orgullosísimo de su origen. Vamos, no relojó nunca. Candiota. Sí, sí, sí. Su origen en la isla de Creta. Ahora vino Augusto, conservador jefe del Museo de Bellas Artes, que nos conocemos desde los años 80. Sí, sí, sí. Ha sido un placer y un lujo, fíjate tú, los Pedros y Pablos, ser felicitados de esta manera. Pues sí, tienen que venir al museo. Eso es. A saludar a sus tocayos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por venir al Museo de Bellas Artes de Asturias y a la espera de poder hacer otro programa con otras obras. Seguro que sí. Con otros santos, o no. Nos vemos el martes. Hasta pronto. Hasta pronto.